Nos recuerdo ocasionalmente Y a la droga que fumaba en el cuarto de estudiante que rentaba Hacia la puerta del sabuán y a la puerta de tu cuarto Que inoportunamente avisaba cuando cautelosamente salía También recuerdo tu voz Si pudiera caminar hasta tus coordenadas Sin llamarte antes sobre el aba escalso O al cuarto de esa foto entre tus destacadas Sexo suave y dulce, amor espontáneo La ventana, los porros, los tacos Las citas fallidas besándonos en tu cuarto Y las pastillas, mis niñas, tus vatos No pondré seguro, ven y duerme a mi lado La ventana, los porros, los tacos Las citas fallidas besándonos en tu cuarto Y las pastillas, mis niñas, tus vatos No pondré seguro, ven y duerme a mi lado No te arregles para mí Es que te me peas como polvo de gis Me matas con tus botas, blusa blanca, red lips Te queda con short si prefieres o gui Tu decisión me tomó drogado Ya no quiero verte, ya no quiero verte Si se supone no me importa Si se supone no me importa Si tú ya no quieres verme Si nos vemos tres condones Cada catorce soles y solo quería escogerme Si no habría sentimientos de por medio Durante todo este tiempo Dime por qué es que esto duele Era noches tan ardientes como la fogata Triste escucharía la canción que me dedicabas Y me dolerían todos esos ratos Extrañaría la calma sudando entre tus brazos Si pudiera caminar hasta tus coordenadas Sin llamarte antes sobre el agua descalzo O al cuarto de esa foto entre tus destacadas Sexo suave y dulce, amor espontáneo Si pudiera caminar hasta tus coordenadas Sin llamarte antes sobre el agua descalzo O al cuarto de esa foto entre tus destacadas Sexo suave y dulce, amor espontáneo Si pudiera caminar hasta tus coordenadas Sin llamarte antes sobre el agua descalzo O al cuarto de esa foto entre tus destacadas Sexo suave y dulce, amor espontáneo ¿Qué es la fuente? ¿Qué es la fuente? ¿Qué es la fuente? ¿Cuál es la fuente? Labrador